Te enseño, te enseño cómo votar a través de internet por las elecciones de El Salvador. Mírame acá. Este vídeo es de El Salvador, ¿vale? Mira. Votar de manera remota por internet es más fácil de lo que piensas. Solo sigue estos pasos. Paso 1. Ingresa al sitio votacion.tesc. Un clic te lleva al inicio de este emocionante viaje democrático. Paso 2. Inicia sesión con tu número de DUI y número de FOIA. Tu identidad es la llave de tu participación. Paso 3. Valida tu identidad. Un paso crucial para asegurar que cada voto cuente. Paso 4. Captura la información de ambas caras de tu documento único de identidad. Paso 5. Realiza la verificación biométrica facial. Recuerda, una buena iluminación hace que todo sea más fácil. Paso 6. Inicia el proceso de votación con la elección que prefieras. Es tu momento de hacer escuchar tu voz. Paso 7. Selecciona el candidato o candidatos que prefieras. Tú decides quién te representa. Paso 8. Confirma tu votación. Asegúrate de que tu elección sea contada. Paso 9. Emite tu voto. Listo. Has hecho historia desde donde te encuentres. Recuerda, sigue todas las indicaciones que la plataforma te brinda del voto remoto por internet. Creo que ha sido bastante sencillo como votar. Ahora vamos a entrar directamente a la página para que lo damos tú y yo, ¿vale? Mira para acá. Antes de nada, es bueno que te quedes con esta información que está aquí. Horarios habilitados para capacitación de juntas receptoras de votos. La distribución de distritos es por cercanía, pero puedes asistir al centro de capacitación que más le convenga. Mira. Aquí tenemos importante el TSE, que son los votos, ¿vale? Habilitado horario de capacitación extraordinaria desde el 29 de enero hasta el viernes 2 de febrero. Actualizando las 11,20 de lo que va bien. Salvador, Santa Ana, San Miguel, Libertad, etc. Es decir, aquí tienes todos los lugares donde puedes ir. ¿Vale? Vamos a entrar a la página oficial para ver cómo se hace el voto. Para que lo hagas tú solito. He puesto esta dirección que está aquí, ¿vale? Que la dejaré debajo de la descripción, ¿vale? Y le doy un clic aquí ahora. Me salió esto. ¡Oh! Genial. Me salió esta página que está aquí. Modalidad remota por internet. Le damos un clic aquí. Un clic aquí, ¿vale? Perfecto. Y aquí ponemos el número. Mira, aquí ponemos lo que es el número de DUI. Ya sabes lo que es el número de DUI. Vamos a buscarlo en internet para que sepas lo que es. El DUI es tu documento de identidad. ¿Vale? Documento de trámite. Veamos. Aquí tú coloca lo que es el número de DUI. Luego el número de folio. ¿Vale? Que lo vas a encontrar por ahí. Y luego le das aquí. Y luego sigo los pasos que te indicó el chico. ¿Vale? Te dejaré esta página aquí debajo para que sepa cómo se hace. Espero les haya gustado, chicos. Bueno, ya les he enseñado cómo votar de manera remota. Es decir, a través de internet da igual donde estés, en qué barrio, en qué localidad o en qué país te encuentres. Lo puedes hacer siempre y cuando tengas conexión a internet. ¿Vale? Y en caso que no tengas conexión a internet, pídele conexión a un amigo, a un vecino, a un colega que te pase internet de su teléfono. Conecte internet de su teléfono para que tú hagas tus votaciones, para que vote por el mejor candidato. Creo que te he enseñado algo bastante interesante hoy, así que yo quiero que te informes y me pongas en práctica y no dejes de votar. Porque juntos podemos hacer un cambio, pero solo el cambio no sería muy reflejado. Así que ya sabes, bendiciones. Busca estos títulos en el canal. Son otros vídeos muy importantes que te van a enseñar muchas cosas sobre Salvador para que te entere de todo lo que está pasando en este majestuoso y pequeño gigantesco país.